Canvas es la herramienta para analizar y crear modelos de negocio de manera simplificada. Gira en torno a la propuesta de valor que ofrece y... se visualiza de manera global en un lienzo y dios en los principales aspectos que involucran al negocio. ¡Adelante! ¡Adelante! Señorita... Señorita Lecia, hoy su hermano va a preparar una paella. Lo sé. ¿Cuándo va a sorprender a su padre con uno de sus platos? Cuando me lo pida. Pero... ¿Por qué va a esperar a que se lo pida? Demuéstreselo. Gracias por tu preocupación, Peter, pero no es algo que me quite el sueño. Pero usted es buena en el arte culinario. Es bueno que su padre lo sepa. Como le dije la otra vez, estoy bien así. Está bien. Como usted diga, señorita Lecia. Así, bien contenta leyendo mi separata administración. Cumpliste tu palabra, te lo has ganado. Nunca tuviste una cifra así entre manos, ¿verdad? Me disculparás, pero tengo que revisar. No esperaba menos de ti. Procede, por favor. No. ¿De verdad pensaste que podías engañarme? ¿Que me tragaría el cuento de que esos pobres diablos que contrataste eran tu familia? Obviamente lo hiciste porque Charo y los otros no sabían del ridículo plan que tenías para robarme. ¿Tú sabes quién soy yo? Oye, ¿tú sabes quién soy yo? Yo soy Diego Montalbán. El chef más reconocido de este país. Soy íntimo del rey de España. He cocinado para Donald Trump. ¿En qué momento se te pasó por la cabeza que un alfeñique como tú, un muerto de hambre que se pasa los días en una chingana de mala muerte, podía estafarme? Perdiste, Coqui. Perdiste. ¿Y sabes por qué? Porque yo soy mejor que tú. En todos los aspectos. Nunca pelees una batalla que no vas a poder ganar. ¿Y ahora? ¡Fuera de mi casa! Me la voy a cobrar. ¿Apostamos? ¡Fuera! Esto aún no ha terminado. No sabes la sorpresa que te espera. ¡Fuera! ¡Fuera! Gracias por ver el video. ¿Qué hiciste? Habíamos quedado en que la casa no se vendía. Hicimos una votación. ¡La democracia lo decidió! ¿De qué están hablando? Lo hemos escuchado todo, Coqui. Diego Montalbán te grabó y le pasó el audio a mi vieja. Entonces quieres un millón solo por los dos borrachitos. ¿Cuánto quieres por todos los demás? Bueno, depende de quién sea, ¿no? A ver, hagamos cuentas, ¿sí? Voy a sacar mi calculadora. 50.000 por los dos borrachos. Ellos tienen el micro, se van ellos y se ve el paradero. No, no, pero yo no quería vender la casa de ninguna manera. Solamente queríamos aprovecharnos de la situación, pero en beneficio de todos. ¡A otro perro con ese hueso! ¡Eres un traidor! Don Gil nos contó por teléfono, por eso regresamos. Pregúntele a Pepe y a ti, te ocio o no, muchachos, que lo hicimos por el bien de la familia, ¿no? Nosotros solo te seguimos, coqui. Sí, coqui, en honor a la verdad, fuiste tú quien habló primero con ese desgraciado. Charo, tienes que creer, me solo quería vender... No me digas nada. Charo, pero escucha... ¡No te voy a escuchar! Charo, pasaste por encima de nosotros, por encima de la voluntad de Don Juan. Y lo que es peor, me mentiste. ¡Qué desilusión, coqui Reyes! Estamos decepcionados de ti. Divide y vencerás. Uno por uno irán cayendo esos muertos de hambre. ¡Gracias!